Música Desde niña quise estudiar, pero no pude hacer todo el estudio que quería, pero grande es el poder de Dios que a estas alturas, el 2018, empecé a estudiar. Estoy estudiando acá desde la primaria, me siento muy contenta, todos acá son muy, los profesores, el instituto, todo muy acogedor. Quiero terminar mis estudios para mostrarle y representarle a la gente el orgullo, que la edad no influye, sino que uno tiene que ser mentalizado en lo que debe hacer y en lo que debe estar y hacer su sueño realidad, que es lo que estoy haciendo actualmente en mi vida. Lo que más me pudo haber motivado fue el caedarme sin el empleo por la falta del bachiller. Cuando llegué a Confenalco para el fondo del desempleo, el FOSFEC me motivó a que continuara con mis estudios porque yo tenía muchos conocimientos que debía de pronto más adelante certificar. Lo más satisfactorio fue el saber que ya estoy a punto de culminar este sueño, eso fue lo más gratificante. Me siento súper agradecido con la institución, por ese gran esfuerzo, con todo su plantel de docentes, porque han sido unas personas muy queridas, muy cariñosas con nosotros, personas ya de una edad ya avanzada, que se nos dificultan a veces mucho los temas de tecnología, siempre tenemos el tema ese de que porque somos mayores no vamos a aprender o que porque ya eso. Todos esos temores, ellos nos los disiparon y nos incentivaron a continuar a alcanzar esta meta que hoy estamos alcanzando y logrando. Lo más retador para mí fue cuando estaba en embarazo, que venía yo con mi barriguita y saber que ya no estoy luchando por mí misma, sino también por el bienestar de mi bebé, que esté bien él y que vea que la mamá de él ya se va a graduar. Espero seguir adelante. Mi familia está muy orgullosa. Que lo logré, que lo logré. Nuestros corazones están acelerados de la emoción, de ver este diploma en nuestras manos, dárselo a nuestros seres queridos como constancia, de nuestro amor y valor, para que se sientan tan orgullosos como estamos nosotros, con motivación ejemplo para que sigan el camino de la superación intelectual y emocional, que digan, si lo pudo mi abuelo, o mi madre, o mi padre, yo también lo lograré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!